Con ese corrión, genión, hacker, espinoza, nos vamos Con Antonio Raimondi Y un saludo para familia lindo Portucurán Dos cervecitas voy a tomar Mucha cerveza voy a tomar Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Dos cervecitas voy a tomar Mucha cerveza voy a tomar Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Chinita, nene, ábreme la puerta Ábreme, nene, ábreme por favor No quiero no dormir en la calle No quiero no dormir en la calle Y yo quiero no dormir en tu brazo Música maestro Así es, dos cervecitas quiero tomar Y después te iré a buscar Tu que dices, José Marín, Víctor Marín, vamos a Cajamarca Dos cervecitas voy a tomar Muchas cerveza voy a tomar Y hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Dos cervecitas voy a tomar Muchas cervecitas voy a tomar Muchas cervecitas voy a tomar Muchas cervecitas voy a pedir Y hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Y después te voy a buscar Chinita, nene, ábreme la puerta Ábreme, nene, ábreme por favor No quiero no dormir en la calle Yo quiero no dormir en tu brazo Tomando mi cervecita yo te iré a buscar Así borrachito te entregaré mi amor Tomando mi cervecita yo te iré a buscar Así borrachito te entregaré mi amor Eso, eso, amor Un saludo para la familia de Unarejo Temple Por Guata, Carazán, Cash, Perú Y también para la familia Temple Destinosa, nos vamos por Colique, Lima, Perú Échale vuelo pues a guitarra a Carlos Lorarejo Eso, dame otra con ganas